Connie Kardashian sigue celebrando sus 38 años, lleva varios días en esas, pero bueno, esta vez lo hizo en Puerto Rico. Ahí ven a la mayor de las Kardashians en una playa de la isla, con sus famosas curvas, parece ser la playa de Dorado, junto a la foto escribió, así es como lo hacemos en Puerto Rico. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Horray!